Calle Completa Acueducto es la oportunidad histórica de impulsarnos hacia una mejor ciudad. Por Timorelia, voy en bici. El proyecto Calle Completa Acueducto fue un plan que impulsó el gobierno del estado en 2017 que buscaría crear inclusión entre automovilistas, transporte público, ciclistas y peatores. Sin embargo, fue aplazado, ya que el recurso debía ser enviado por la federación. Abarcaría 2.2 kilómetros de esta avenida. Partiría desde el Jardín de Villalonjín hasta la intersección con la Avenida Lázaro Cárdenas con una inversión de 35 millones de pesos. El proyecto respeta el carácter de la arteria principal, otorgando al peatón y ciclista el protagonismo en la pirámide de la movilidad. El transporte público y privado dispondrán de los mismos dos carriles donde circulan hoy. Contaría con dos carriles para el tránsito vehicular, mil volardos de seguridad, 18 parabuses, 21 ciclopuertos, 100 árboles nuevos, 11 pasos universales, 10 rampas y 2.000 metros cuadrados de áreas verdes. La Secretaría de Movilidad y Espacio Público está buscando retomarlo. Sin embargo, no hay recurso asignado para este año. Pero esperan que sea contemplado dentro del recurso que enviará la Federación para las obras de movilidad prometidas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En vistas, en este momento no tenemos presupuesto para llevarla a cabo y la idea es trabajar con el gobierno del estado para poder generar un proyecto que cumpla con los criterios que tiene el municipio, ya incluso dentro de la norma técnica de diseño de calles que aprobamos hace unas semanas. El proyecto original deberá ser readecuado, lo que llevará a valorar los costos del mismo, esperando que el gobierno del estado también aporte cierto recurso requerido para su realización. Es parte de la red de ciclovía que tenemos programada dentro del municipio. Obviamente tenemos que hacer pláticas con el gobierno del estado. Hay unas etapas también que tienen que socializarse y trabajarse con algún grupo de vecinos que también por ahí tienen algunas observaciones sobre ese proyecto. Digamos, en la parte correspondiente de armar un sistema de movilidad para bicicletas, de que permita generar infraestructura ciclista en el municipio, esa es una avenida importante. Esperan que en 2020 ya estén definidos los detalles. Posteriormente, el proyecto será socializado con los sectores que impactará al transporte público y vecinos de la zona. Para Meganoticias Michoacán, Marbel y Gárnica.